La Iglesia Católica en Chiapas realizará a inicios de septiembre una campaña de recolección de víveres para ayudar a cientos de familias de diversas comunidades de los municipios de las regiones altos, Sierra y Fronteriza, que se encuentran desplazados por la violencia. El próximo 8 de septiembre se hará en todas las parroquias de la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, un acopio masivo de estos recursos para distribuir entre las familias desplazadas que se encuentran en esta ciudad capital, así como en localidades como la Concordia y la Independencia. En cada parroquia los equipos de pastoral social estarán haciendo la motivación necesaria para esta acción programada para el 8 de septiembre próximo. De la misma manera, a iniciativa de la Pastoral Social Diosesana, se ha iniciado una campaña de oración permanente por la justicia, la verdad, la paz en nuestro estado. La Iglesia Católica en Chiapas detalló que hay comunidades en donde el 80% de la población se ha visto en la necesidad de dejar sus hogares a causa de la violencia. Lamentablemente la violencia no cesa y las poblaciones siguen siendo amenazadas por los grupos criminales. Nos conmueve y preocupa el desplazamiento forzado que están viviendo muchas comunidades. El agradecer a familias que han recibido a personas y familias desplazadas y que entregan generosamente de lo que tienen para compartirlo con estas familias necesitadas. Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez dijo que tan solo en San Cristóbal de las Casas hay cinco albergues activos para la población desplazada. En San Cristóbal de las Casas, que conozco un poco más, son cinco albergues. Igualmente queremos llamar a la solidaridad de la sociedad civil para que a través de organismos, por ejemplo el de Caritas, de Caridad, de promoción humana y asistencia humanitaria de la Iglesia, se siga haciendo acopio de víveres útiles de aseo personal, medicamentos, entre otros insumos. Anhelamos con todas las víctimas de desplazamiento forzado las condiciones necesarias para que pueda darse en el corto plazo el retorno seguro y un ambiente de paz y justicia sostenible de tal manera que nuestros pueblos tengan la vida digna que merecen. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chepas, Rubi Zúñiga.